El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo nació hace 20 años. En 2015, recibió el mandato oficial de realizar el seguimiento del progreso de los países hacia el Objetivo de Educación de la Agenda 2030, el ODS-4. Publicado por la UNESCO, el informe tiene dos características que lo definen. En primer lugar, moviliza sus propios recursos. En segundo lugar, el informe es editorialmente independiente. Esto significa que no está comprometido con los intereses de ningún país, organización, programa o grupo. Hace que todos los actores rindan cuentas de sus compromisos con el ODS-4. Su objetivo es ser el principal recurso para los responsables de la toma de decisiones sobre una educación de calidad inclusiva y equitativa. Desde 2002, elabora un informe mundial casi todos los años. Considera que, al producir evidencia, datos y recomendaciones rigurosas, mejorará el diálogo sobre políticas y el aprendizaje entre pares, y fortalecerá los sistemas educativos para ayudar a alcanzar el ODS-4. Pero el informe GEM es mucho más que un informe anual. Produce informes regionales, informes sobre género, informes escritos con y para jóvenes, y documentos de política sobre cuestiones específicas. Estos se publican en varios idiomas. Desde su concepción hasta su publicación, un informe toma 18 meses. Cientos de miles de personas se interesan por los resultados cuando se publican a través de eventos, videos, animaciones, blogs y los medios de comunicación. Participan varios socios. Por ejemplo, para su serie de informes regionales, que incluye un nuevo informe Spotlight sobre alfabetización y aritmética básica en África. Para la investigación sobre el financiamiento de la educación. Para el seguimiento de los objetivos mundiales del G7 sobre la educación de las niñas. Y en el informe de resultados de la Alianza Mundial para la Educación. Cuatro sitios web informan sobre la acción educativa en todo el mundo. Peer recopila perfiles nacionales de leyes y políticas educativas para ayudar a los países a aprender unos de otros. Scope proporciona descripciones interactivas de los principales temas del ODS-4. View recopila múltiples fuentes de datos para estimar las tendencias de las tasas de abandono escolar y de finalización de los estudios. Wide visualiza la desigualdad educativa entre los países y dentro de ellos. Estas dos últimas actividades forman parte de una estrecha colaboración con el Instituto de Estadística de la UNESCO para ayudar a los países a establecer puntos de referencia nacionales sobre el ODS-4. Estos múltiples resultados se usan para la elaboración de políticas, pero también en campañas de sensibilización. El informe de 2011 hizo que el mundo prestara atención a la educación en situaciones de conflicto. Condujo a una nueva resolución de la ONU en la que se reconocen los ataques a las escuelas como violaciones a los derechos humanos. El informe de 2013-14 presentó los argumentos más convincentes a favor de un objetivo independiente de educación y destacó la necesidad de situar el aprendizaje en el centro de los ODS. El informe GEM 2020 contribuyó a los debates legales en Brasil y España para impedir que los niños y las niñas con discapacidad sean educados en aulas separadas. Las estimaciones del informe GEM sobre el déficit de financiamiento de la educación han impulsado las contribuciones de los donantes. Se han utilizado en múltiples campañas de financiamiento de la educación en todo el mundo. Hay mucho que celebrar de los últimos 20 años. Apoya al informe GEM y ayúdelo a fortalecer su voz para el cambio.